Los beneficios de vivir en espacios abiertos, rodeados de naturaleza, con la posibilidad de disfrutar de múltiples instalaciones deportivas y experiencias al aire libre, toman ahora una relevancia más significativa que nunca. En PGA Cataluña Resort contamos con más de 500 hectáreas de paisaje natural mediterráneo. Una de nuestras principales prioridades es ofrecer momentos excepcionales, centrados en un equilibrio entre la salud física y mental. En PGA Cataluña Resort asociamos al bienestar, tanto a la práctica de deportes como el golf, como al ocio, o a la propia idea de cómo vivimos, siempre en línea de nuestra visión de resort de baja densidad. Desde sus inicios, el resort se ha centrado en proporcionar una auténtica experiencia de vida holística, enfocada a la salud integral. Por ello, creímos tan importante contar con un biólogo residente que se encargue del proyecto medioambiental del resort. De esta manera, nos aseguramos que tanto nuestros residentes como nuestros visitantes puedan disfrutar del entorno en el que nos encontramos. Desde recolectar la propia verdura y fruta en nuestro huerto ecológico hasta disfrutar de la fauna que nos rodea y que preservamos con gran cariño. En 2020 fuimos un paso más allá y presentamos la Vuelviela, una vivienda pionera en Europa, que contribuye a la mejora de la salud, del bienestar y de la energía vital, así como producir el mínimo impacto en nuestro planeta. En 2021 queremos completar esta experiencia con la apertura del Wellness Center. El Wellness Center se encuentra ubicado junto al Hotel Camiral para permitir la conexión con el entorno que nos rodea. Centrándose en el protocolo holístico que abarca el movimiento, la recuperación, la relajación y la nutrición, juntamente con las terapias más tradicionales y la tecnología de vanguardia. De esta manera, nuestro centro Wellness cuenta con alta tecnología que normalmente se encuentran en las principales instalaciones deportivas de élite, desde una unidad de crioterapia hasta infusiones de vitaminas, pasando por las terapias de oxígeno y fotomodulación, que permiten fortalecer nuestro sistema inmunológico y estimular la regeneración celular. Nuestros tratamientos se realizan con productos de Aromatherapy Associates y Biology Research. Tanto uno como el otro se basan en tradiciones curativas muy antiguas del mundo, como por ejemplo con aceites esenciales, barros y con sales, que nos ayudan a equilibrar nuestro sistema nervioso y nuestras propias energías. Nuestra nutricionista elabora programas especializados para nuestros residentes y para nuestros clientes. Nuestro objetivo es satisfacer las necesidades de nuestros clientes de una manera que sea más holística y más personalizada. Con la incorporación del Wellness Center, queremos que cada uno de nuestros visitantes, al cruzar las puertas de PGA Cataluña Resort, se encuentren con la máxima expresión del bienestar y convertirnos así en uno de los principales destinos europeos.